SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario Te ayudamos a cuidar tu salud. El lavado de manos, la mejor manera de prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias. Las heces de las personas o de los animales son una importante fuente de microbios. Un solo gramo de heces humanas, que es alrededor del peso de un clip, puede contener un millón de microbios. Hay que lavarse las manos. Antes y después de manipular alimentos y o amamantar. Antes y después de atender a alguien que esté enfermo. Antes y después de tratar heridas o cortaduras. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Después de ir al baño o de cambiarle los pañales al bebé. Después de manipular basura o desperdicios. Luego de haber tocado dinero, llaves, pasamanos, animales, etc. Al regresar de la calle, el trabajo o la escuela. ¿Cómo lavarse las manos? Cero. Mojese las manos con agua. 1. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. 2. Frótese las palmas de las manos entre sí. 3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. 4. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. 6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 8. Enjuáguese las manos con agua. 9. Séquese con una toalla desechable. 10. Sírvase de la toalla para cerrar la canilla. 11. Sus manos son seguras. Fuente. Organización Mundial de la Salud. Boletín virtual, Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, Ministerio de Salud de la Nación, Consejería de Salud, Región de Murcia. 1. Enjuáguese las manos con una toalla desechable.